Pues es muy complicado porque estos cortes de energía prácticamente nunca los avisan, duramos tres días, cuatro días, un día sin energía, no nos avisan, pues obviamente eso perjudica a todos los sectores productivos, por ejemplo aquí en el tema de educación, en el colegio, digamos las aulas de informática, la parte administrativa y pues digamos que lo que más incomoda es eso, nunca avisan acerca de esos cortes. Bueno, ¿cómo ha sido el tema de organización de la comunidad? ¿Han hablado con Codensa? ¿Qué razones les han entregado a ustedes al respecto? A ver, lo que nosotros entendemos y lo que nos han dicho es que digamos el cableado, todo el sistema viene del sector de Anolaima, del sector de Cachipay y que por la topografía entonces se presentan problemas de que se caen árboles o ese tipo de cosas. Digamos que eso es la excusa de Codensa, ¿sí? Pues Codensa también ha venido aquí al parque, coloca su punto de atención al usuario, uno hace la reclamación, pero en eso se queda, o sea, no, digamos que no hay lo que le digo, nunca se avisa si ya van a haber cortes y es lo más, digamos que lo que más lo afecta a una, porque cuando a uno le dicen uno se prepara y todo ese tipo de cosas, pero si no siempre es de una forma imprevista. Bueno, Wilson, ¿esos cortes han venido dando tan consecuente anteriormente como se están viniendo dando ahora o han sido más reiterativos en este tiempo? Digamos en este tiempo han durado más, ¿sí? O sea, antes por ejemplo duraban medio día, un día, pero ya por ejemplo en este completamos tres días que no tuvimos energía eléctrica, entonces sí se ha incrementado más el problema. Ahora, yo veía trabajos que se hicieron de, digamos, de la vía Zipacón a Facatativá, se hicieron muchos trabajos, yo veía a Codensa colocando postería, cables, haciendo obras, pero no entiendo por qué a pesar de hacer todas esas obras sigue el problema con la energía. Bueno, don William, el llamado a Codensa, el llamado a las instituciones también gubernamentales para que, oiga, pongan coto a esta situación y le den una solución pronta a los habitantes de Zipacón. Sí, claro, el llamado, digamos, a la empresa y sobre todo a la superintendencia de servicios públicos. O sea, nosotros estamos pagando unas facturas, si no las pagamos nos hacen los cortes, nosotros tenemos ese derecho a tener la energía y pues que las, digamos, las empresas hagan un plan de mitigación de todos estos problemas, la alcaldía municipal, la gobernación de Cundinamarca también que nos sirvan como eje de control de estas empresas. Bueno, gracias don William y la invitación también a toda la gente de Zipacón para que se unan a esa causa, para que por favor exija sus derechos. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta nota y ojalá que de verdad creemos conciencia de unirnos como grupo para gestionar más proyectos para el municipio.